Le tocó a las chicas de intermedia, que es una categoría que está en proceso, así que nada, con los chicos con la categoría libre, como tenemos que un torneo en Chuele dentro de dos semanas, así que nada, aprovechamos también para darle juego a las chicas y trabajar con el buffet y eso para poder recaudar para ir a Chuele a jugar. Las chiquitas son todas chiquitas nuevas, que se están haciendo entonces una categoría que por lo general tienen pocos partidos, entonces nosotros tenemos por suerte una cantidad interesante de chicas, fíjate que nosotros armamos tres equipos, o sea, está bueno, entonces la idea era poderle dar competencia y a su vez nosotros trabajar con el buffet para, como te decía, la competencia que tiene la categoría primera dentro de dos semanas en Chuele. De a poquito ya estamos con la primera entrando en el proceso para la Liga Federal, así que ya también estamos empezándonos a mover y a buscar un poco de competencia afuera con los chicos. A ver, hacemos ahí los chicos que están en Viedma, van para Chuele, los chicos que están acá viajamos y bueno, nos juntamos allá y ya empezamos a movernos en proceso, como te decía, para lo que va a ser la Liga Federal. Así que nada, empezando con el próximo proceso, ya terminamos un semestre en el cual nos fue muy bien en todas las categorías, por suerte, y nada, bueno, ahora estamos empezando el segundo semestre con un nuevo proceso en la categoría libre, que es apuntando ya a febrero, que va a ser lo de la Liga Federal, los sub-16 apuntando a lo que va a ser la Liga Nacional de Clubes, que están clasificados, con los sub-18 no podemos ir a la Liga Nacional porque hay varios chicos que están en el proceso de selección y están en Araucanía, así que vamos a ir en octubre, si Dios quiere, a un torneo a Córdoba, que tenemos una invitación, así que nada, vamos. Moviéndose. Moviéndose un poquito.